¿Qué tal mis amigos? Vamos a hacer esta suma de fracciones con diferente denominador. Pero antes de comenzar, déjame decirte que esta operación la utilizaremos para un procedimiento más complejo donde te voy a dejar el link en la descripción de este video. Comencemos escribiendo nuevamente la suma de fracciones. Y vamos a proceder de la manera siguiente. Como tenemos denominador diferente, haremos productos cruzados. Quiere decir que, primero, en el resultado tendremos también una fracción. Y esto de productos cruzados quiere decir que vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Y esta multiplicación de 1 por 5 va aquí arriba. Y como es una suma de fracciones, pondremos el signo más y agregaremos la siguiente multiplicación cruzada que es entre los dos números que no hemos tocado. Es decir, el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. Por lo tanto, aquí tendremos 4 por 1. Mientras que en el denominador tendremos la multiplicación de los dos denominadores. Es decir, 4 por 5. Bueno, ahora hagamos las operaciones. En la parte de arriba vamos a tener 5 por 1 que es 5. Y a esto le sumamos la multiplicación de 4 por 1 que es 4. Y finalmente esto lo dividimos entre 4 por 5 que es 20. Ahora hagamos la suma que tenemos. Tenemos 5 más 4 que es 9. Así que tendremos 9 entre 20. Y dado que esta fracción ya no la podemos simplificar, esto quiere decir que 9 entre 20 es el resultado de nuestra suma de fracciones con diferente denominador. Si ya lo entendiste y el video te gustó y te ayudó, suscríbete, comparte y dale like para que sigamos haciendo más material de este tipo. Visita mi lista de reproducción de operaciones con fracciones donde tenemos muchos más ejemplos para ti. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.